¿Por qué te vas? ¿Por qué te alejas? Pues sin querer que tu orgullo herí ¿Qué voy a hacer si tú me dejas sin tu amor? ¿Qué será de mí? Ya un sol no habrá como el de ayer Ni un cielo azul, ni un atardecer Yo no he de ver si tú te vas a amanecer Jamás ¿Por qué te vas? Si todo ha muerto Si para mí Ya no hay bien ni más El mundo está sin ti, desierto Sin tu amor Todo me da igual Ni el más allá Me importa allá Tú eres el fin Y la eternidad Todo se irá Para los dos Y quedará Tu adiós ¿Qué voy a hacer? Si tú me dejas Si tú me dejas Me voy a hacer Sin ti Sin ti Sin ti Te voy a hacer Te voy a hacer ¡Gracias! Mentiroso A ver vos que tanto me querés Muchísimo te quiero Gracias Gracias